Gracias por venir a los medios, la verdad que muy contento con la visita de Maxi Cullaro, nuestro candidato a senador, bueno, para los próximos pasos que van a llevar adelante en septiembre. Nos acompaña también el candidato a diputado, ¿cómo se diría? Sí, suplente en este caso. Julio Miller, un compañero, amigo de Progreso, presidente comunal de Progreso, y Jimena Sen, diputada provincial, que bueno, están dentro del espacio de Maxi. Así que estuvimos recorriendo una empresa, un poco el pueblo, mostrándole un poco la realidad de Fran y bueno, por supuesto, acompañándolo en esta campaña que recién empieza. Y bueno, nosotros, como dijimos siempre, queremos que la gente lo conozca, sepan quién es. Fue ministro de Seguridad de la provincia en la gestión del ICHI, así que lo conocemos ya de aquella época. Y a nosotros la verdad que lo único que quería decir es que en su gestión nos acompañó muy bien, porque bueno, recibió la policía en ese momento, recibió la camioneta nueva, un vehículo como el Focus, nuevo también, y más allá de un montón de proyectos, como el vínculo, que en ese momento nos permitió arreglar toda la policía, la gente de la policía también recibió muchos uniformes. Así que la verdad que es una gestión muy buena la que llevaste adelante, Maxi, y bueno, más que nada, hay para que hables vos, así que yo te presento nomás y igual, gracias por estar en Fran. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas quienes están presentes hoy aquí en esta conferencia de prensa. Le agradezco profundamente a Javier, la verdad que es un gusto poder estar en esta localidad hermosa, que se destaca en la provincia de Santa Fe. Le agradezco a Julio, que con toda su experiencia, su trabajo, su prestigio, también me honre, acompañándonos en la lista como diputado nacional, en este caso suplente. Y le agradezco a la diputada Jimena Sen, que también nos esté acompañando en este momento, en esta conferencia de prensa, pero fundamentalmente en la campaña. No sé si quieren que haga una presentación yo o quieren que arranquemos con las preguntas, no tengo ningún inconveniente. Bueno, muy breve. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que trabajar en un proyecto político nacional que en la República Argentina existe en un sistema de ideas que represente el kirchnerismo desde el año 2003, salvo el tiempo, los cuatro años del gobierno del 2015 al 2019 que estuvo Mauricio Macri. Gobernaron la República Argentina, la gobernaron fundamentalmente concentrando los recursos humanos, recursos políticos y económicos en el conurbano donerense. Sacando recursos del interior de la República Argentina, yendo siempre y entendiendo que el campo es un enemigo del Estado o del gobierno, que el que emprende, que el que trabaja, el empresario también es un enemigo. Nosotros estamos convencidos que para la Argentina que viene tenemos que trabajar fuertemente para aportar a la producción, a quienes quieren producir, a quienes quieren generar trabajo y a quienes quieren desarrollarse en la República Argentina. En ese sentido, convencidos de que hay que trabajar para construir nuevas mayorías en el ámbito nacional y trabajar para construir nuevas mayorías significa dialogar mucho con otros partidos políticos porque claramente no le alcanza solamente a la Unión Cívica Radical, no le alcanza solamente al PRON y le alcanza solamente a los diferentes partidos que confluyen en este nuevo frente electoral y entendiendo que tenemos dirigentes prestigiosos en el orden nacional que pretenden armar un nuevo proyecto político para la República Argentina que vaya contra el vamos por todo del kirchnerismo que se plantea y cuando dicen ir por todo, significa ir por las instituciones de la República Argentina, significa ir por la producción de la República Argentina, significa ir por una justicia independiente de nuestro país para garantizar impunidad. Trabajamos para generar esa mayoría junto a dirigentes como Martín Uctob, como Facundo Manes, como Horacio Rodríguez Larreta, como Margarita Estolvisa, que se suman a este punto por el cambio. Desde nuestro lugar queremos aportar en la provincia de Santa Fe como Unión Cívica Radical a este nuevo proceso, a este nuevo esquema político que se da en la República Argentina que pretende construir un país de mayorías donde no solo daremos una elección, sino que podamos gobernar y gobernar bien en la Argentina. Que estemos en los debates que hoy la Argentina nos pide que ingresemos, que son debates fundamentalmente por la redistribución de los ingresos, que son debates por quién genera los recursos en nuestro país y a dónde se vuelca. El kirchnerismo genera, a través de un sistema populista, apuesta siempre al pobrismo, que no es lo mismo que la pobreza, es tener cada vez más pobres en nuestro país para alimentarlos o para bancarlos con planes sociales que salen de los recursos del interior productivo de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina. Y nosotros estamos convencidos que tenemos que ir por un modelo completamente diferente. No puede ser que a las provincias que aportamos vuelva muy poco. Con esto no queremos decir que queremos terminar con los planes sociales, simplemente que queremos apostar al trabajo y a la producción. El año pasado, cada 100 pesos invertidos en obra pública, solamente tres vinieron a la provincia de Santa Fe. Hace un mes atrás se votaba la ley de biocombustibles, que el 80% de los biocombustibles los concentra la provincia de Santa Fe, la producción de los mismos. La ley de biocombustibles reducía el corte del 10% a 5% del corte de biocombustible y fue votada por los legisladores santafesinos golpeando la producción y golpeando a la provincia de Santa Fe, al trabajo genuino de la provincia de Santa Fe. Tenemos discusiones y debates en la República Argentina centrales e importantes como el debate de la hidrovía, que no es solamente quién va a cobrar el peaje o quién se queda por la caja, como plantea el kirchnerismo, sino es un modelo de desarrollo para la República Argentina, cuáles van a ser las rutas transversales por las cuales nosotros vamos a sacar nuestra producción, por dónde, cuáles van a ser los puertos que vamos a apostar para sacar la producción de la región centro y de nuestro país. No puede ser que un flete salga una vez y media o dos veces de Tucumán a los puertos que de los puertos a Europa y ese modelo de desarrollo lo tenemos que discutir. ¡Gracias!